¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Está súper genial esto! Pero bueno, antes de todo comentarles, gente, de que estos son los primeros ítems que Roblox lanza Que Roblox, pues ahí los da para que tú los canjees por el Bloxy Ya saben que es un evento que ahorita mismo se está haciendo Y pues nada, gente Pues vamos a compartirles estos ítems Pero antes que nada, chicos, ya saben, dejen su like en este video para que Roblox, por los Bloxy's, que dé un promo code que valga 100 Robux Imagínense, o sea, estaría súper épico, ya saben que juegos como Free Fire lo hace Esperemos que algún día Roblox lo haga y estaría súper épico que nos considere ese deseo Deja tu like para que Roblox lance ese nuevo promo code Además también deja tu like para que estos ítems los puedas tener Si no le das like ahorita mismo, el tutorial que te voy a enseñar en estos momentos no te va a funcionar Así que deja tu like ahorita mismo Y pues nada, chicos En la descripción, chicos, les voy a dejar un link que dice ítems aquí Le dan click, gente, y pues los va a mandar esta parte, chicos Donde si le dan hasta abajo Van a tener estos dos ítems nuevos que han agregado Pues ya saben que anteriormente dieron estos Pero ahorita están estos dos nuevos, chicos Que solamente le tienen que dar click, gente Si no le dan con el link que tiene en la descripción Va a estar bien difícil de que los consigan Así que, pues es más rápido, chicos Es más rápido y sencillo, fácil Y para toda la familia, como pueden ver, ya los obtuve Me los voy a poner Y pues también le voy a dar aquí, chicos Obtener Madre mía, compañero Miren, gente Para que miren que funciona perfectamente Y pues nada, chicos Siempre agradeciéndole a la página de Gaming Tech Ya saben que la van a tener ahí en la descripción O sea, la van a tener en la descripción Y en el primer comentario, gente, fijado Así que vayan ahorita mismo Y pues agradeciéndole a la página Que siempre está atenta Y pues yo me di cuenta de la página Porque siempre, cuando sale algo nuevo Siempre lanza las nuevas noticias, chicos Y pues nada, como pueden ver aquí Tengo los ítems A ver, vamos a ver Vamos a ver Ya saben que estos son los dos primeros Van a lanzar más, chicos Como pueden ver Bloxy y Bloxy O sea, son del evento de Bloxy Y pues nada, chicos O sea, no me cargan No me cargan Si quieren estos ítems Corran ahorita mismo A conseguirlos Saben que son ítems Exclusivos de los Bloxy Y estos solamente Están habilitados Por unos días Así que Chicos Vayan ahorita mismo Link en la descripción Canjenlos Y pues ya saben que en este canal Cada vez que salgan nuevas cosas Las vamos a estar trayendo Cada vez que Roblox regale nuevos ítems Y todos los eventos En este caso Yo ahorita voy a entrar a los Bloxy Y pues voy a estar Pues grabando Y les voy a enseñar Como consiguen ustedes cada cosa Y todo eso Así que chicos Pues nada Estén pendientes del canal Nos vemos Chau 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 Chau